El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Cita Sirvienta. Santa Cita nació en Lucca, Italia, en 1218, de una familia campesina muy pobre, pero muy piadosa. De pequeñita bastaba que la mamá le dijera, esto agrada a Dios, para que la niña lo hiciera, y bastaba decirle, esto no agrada a nuestro Señor, para que dejara de hacerlo. A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica. El consejo que le dio la mamá al despedirse de ella fue este, en tus acciones y palabras debes pensar. ¿Esto agrada a Dios? Fue un consejo que le ayudó muchísimo a comportarse bien. El jefe de la familia, donde Cita fue a trabajar, era de temperamento violento y mandaba con gritos y palabras muy humillantes. Todos los empleados protestaban por este trato tan áspero. Menos Cita, que aceptaba de buena gana, para asemejarse a Cristo Jesús, que fue humillado y ultrajado. Las demás empleadas le tenían envidia y la humillaban, continuamente con palabras hirientes, pero jamás Cita respondía a sus ofensas, ni guardaba rencor o resentimiento. Los obreros se disgustaban porque ella demostraba abresión a las palabras groseras y a los cuentos inmorales. La tildaban de besalarillos o de beata, pero con el correr de los años, todos se fueron dando cuenta de que era una verdadera santa, una gran amiga de Dios. Era la más consagrada a sus oficios en toda la inmensa casa y repetía que una piedad que lo lleva a uno a descuidar los deberes y oficios que tiene que cumplir no es verdadera piedad. Un hombre quiso irrespetarla en su castidad y ella le arañó la cara y lo hizo alejarse. El otro fue con calumnias ante el dueño de la casa y éste le insultó terriblemente. Cita no dijo ni una sola palabra para defenderse. Dejaba a Dios que se encargara de su defensa y después se supo toda la verdad y el patrón tuvo que arrepentirse del trato tan injusto que le había dado y creció enormemente su aprecio por aquella humilde sirvienta. El dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Dormía en una estera en el puro suelo porque su catre y su colchón los había regalado una familia muy necesitada. Un día, en pleno invierno, con varios grados bajo cero, la señora de la casa le prestó su manto de lana para que fuera al templo a oír misa. Pero en la puerta del templo encontró a un pobre tirado de frío y le dejó el manto. Al volver a la casa fue terriblemente regañada por haber dado aquella tela, pero poco después apareció en la puerta de la casa un señor misterioso a traer un hermoso manto de lana y no quiso decir quién era él. La gente decía, un ángel del señor vino a visitarnos. Un día, llevaba para los pobres entre los pliegues de su delantal todo lo que había sobrado del almuerzo y por el camino se encontró con el furioso jefe de la casa, el cual le preguntó, ¿qué lleva ahí? Ella abrió el delantal y solamente apareció allí un montón de flores. En época de gran escasez y hambre, Cita repartió entre los más pobres unos costales de grano que había en la despensa. Cuando llegó el furibundo capataz de la casa a contar cuántos costales de grano quedaban en el granero, la santa se puso a rezar a Dios para que le solucionara aquel problema. El hombre encontró allí todos los costales de grano. No faltaba ni uno solo y nadie se pudo explicar cómo ni cuándo fueron repuestos los que la joven había repartido entre los pobres. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar a los pobres, enfermos y presos, en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años de sirvienta demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea del agrado de Dios, se puede llegar a una gran santidad. Murió el 27 de abril de 1278. Fueron tanto los milagros que se obraron por su intercesión que el Papa Inocencio XII la declaró santa y su cuerpo se conservaba incorrupto cuando fue sacado del sepulcro, más de 300 años después de su muerte. Todavía son miles y miles los peregrinos que van a visitar el sepulcro y el templo de Santa Cita. Y ella sigue dándonos esta gran lección, que en un trabajo humilde se puede ganar una gran gloria para el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias.